Vivo sin esperanza, no me queda ninguna Si diera un paso en falso, me caería Estando lejos de casa, tú me llamarías Me dirías que estás sola, y te creería Qué fácil es mentir, tomar el pelo Qué difícil liberarse de algunos celos Ver tus ojos sin rostro en mi pensamiento Ver tus rostros sin ojos en mi sentimiento Ojos sin rostro, sin gracia humana Rostro sin ojos en tu ventana Lágrimas rojas de sangre humana Remidos falsos ya de mañana Demasiado tiempo llevo perdido Tus mentiras hoy creyendo estoy herido Yo mantengo el sueño vivo, aunque se muere Y la tristeza me consume y me ha mordido Te vuelves loco y haces tonterías Creando tus canciones pasas el día Agarras el volante y te marchas lejos Admiras tus arrugas en los espejos Admiras tus arrugas en los espejos Lágrimas rojas de sangre humana Gemidos falsos ya de mañana Gemidos falsos ya de mañana Ojos sin rostro Ojos sin rostro, sin gracia humana Y mi alma se encoge, se va perdiendo Creyendo tus mentiras me estoy muriendo Tu rostro está sin ojos cada mañana Ojos sin rostro, sin gracia humana